Docentes en Diálogo. Entrevistas y reflexiones. Estimadas maestras, estimados maestros, bienvenidos a un nuevo espacio que abrimos en esta Subdirección de Formación Continua y Centros de Maestros, Diálogos Docentes. Este es un espacio en el que invitamos a las maestras, a los maestros, a compartir sus experiencias. Como dice Pablo Freire, lo primero por donde iniciamos en el diálogo es aprender a escuchar. Les invitamos a que compartan con nosotros sus experiencias que desarrollan de manera cotidiana en sus espacios de trabajo. Compartan con otras maestras, con otros maestros, para hacer un diálogo más ameno, más profundo, más crítico y abrir el horizonte para la transformación de la educación básica. Bienvenidas, bienvenidos, disfrutemos este nuevo espacio. Muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a Docentes en Diálogo. El día de hoy estamos muy contentos porque estamos visitando el municipio de Atrapunico y contamos con la presencia de padres de familia, madres de familia y tutores de estudiantes de educación secundaria. Muy buenos días mamás y papás. Muy buenos días. ¿Nos podrían hacer el favor de presentarse? Mi nombre es Bajaleseña Estrada Mejía, me dedico al hogar y tengo una niña en primero de secundaria. Mi nombre es Miguel Eduardo González Mercef, soy comerciante y tengo un niño en tercero de secundaria. Mi nombre es Meredith Ramírez, soy terapeuta y tengo una hija en tercero de secundaria y un hijo en primero de secundaria. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Isabel Álvarez Valencia, soy de aquí de Atacomurco, soy ama de casa, tengo tres chiquitas, una en primero de secundaria, segunda de secundaria y una en quinto de primaria. Hola, buenos días. Mi nombre es Fabiola Reyes Ordóñez, soy también de aquí del municipio de Atacomurco, soy ama de casa y tengo mi hijo que estudia segundo de secundaria. Hola, buenos días. Soy Karina Araujo, soy docente de preparatoria, tengo una hija en tercero de secundaria. Buenos días. Mi nombre es Rosario Campos, tengo una pequeña en tercero de secundaria y soy ama de casa. Muy buenos días, mamás. Sí, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Somos parte importante de nuestros hijos en su formación, tanto en la escuela como los alumnos, como los maestros. Entonces, me imagino que mi punto es por eso, que somos importantes por eso. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, es que yo creo que siempre se ha considerado que el trabajo de los papás nada más concluye el mandarlos a la escuela y el no, al contrario, es estar involucrado porque el maestro no educa al niño, nada más lo prepara para la vida laboral. Pero para complementar ese trabajo hay que trabajar con los papás y los maestros, uno con la educación y otro con preparación. Ok. Gracias. Creo que desde el momento que se implementó de trabajar papá, alumno y maestro, son los engrandes. Entonces, desde ese momento, el que nosotros tengamos conocimientos o que los profesores tengan conocimiento de nuestro punto de vista, es importante para poder dar una mejor educación tanto en casa como en la escuela a ese niño. Sí, claro. En definitiva, el padre de familia tiene que estar involucrado en la educación del hijo y en este nuevo enfoque que se maneja ahora de la nueva escuela mexicana, pues precisamente la sociedad y en esa sociedad estamos los padres de familia y tenemos que ser parte de ese proceso de aprendizaje de los alumnos. Sí, claro, totalmente. Sí, porque aquí considero que no solo es importante la educación en el aula, sino trabajo en equipo, tanto padres de papás como maestros, para el bienestar de nuestros hijos, que yo creo que es lo más importante para cada uno de nosotros. Sí, gracias. Sí, cada quien hace el papel que nos corresponde, nosotros como papás, educando también en la escuela y los chicos siendo responsables. Creo que mucho de eso depende de nosotros como papás. Sí, actualmente en preescolar, primaria y secundaria trabajamos con un nuevo enfoque que se llama la nueva escuela mexicana. ¿Ustedes tienen conocimientos sobre la nueva escuela mexicana? ¿Qué saben sobre este tema? Me parece que es lo que he escuchado de mis niños y las reuniones a las que he asistido a la escuela. Consiste en involucrar las materias donde ya no se complementa una con otra y se pueden llevar a cabo los conocimientos más enfocados hacia algo que pueda funcionarles en su vida productiva. Ok, muy bien. Ahora cada uno de los docentes, de acuerdo a su materia van trabajando proyectos, diferentes proyectos en el principio del año y por lo menos a mi hija le ha aprendido mucho, tanto que ha implementado algunos de eso, de lo que ha aprendido en casa, como el cuidado del agua. Bueno, aquí como dice la escuela, pues darle a conocer y primero que nada es la compatibilidad de todas las materias, o sea no nada más es enfocarnos a una sola materia, sino conocer si es física, sabemos que pues se engrana como dicen aquí las mamás, las demás materias. O sea no nada más es enfocarnos a una sola materia, sino que todo nos sirve. Entonces es muy muy importante de verdad. Anteriormente la escuela se veía como aislada, el conocimiento era nada más así como que local, a esta reforma educativa lo que pretende es que el alumno aplique ese conocimiento en su entorno y ese entorno es pues es su hogar, su comunidad y precisamente se trata de eso, que el alumno con lo que aprenda pues lo pueda aplicar de manera efectiva y ahí se esté generando ese aprendizaje significativo que ellos deben desarrollar. Sí, claro. Ustedes, bueno, ¿cuáles son los aspectos que han observado que en cada disciplina, por ejemplo español, matemáticas, artes, etcétera, en cada disciplina que se estudia en secundaria, cómo les ha aportado a sus hijos? ¿Ustedes qué opinan de eso? Algo que les haya llamado mucho la atención, en esta disciplina estuvieron con este proyecto y mi hijo o mi hija, tal. Pues, por ejemplo, en mi caso es el cuidado del agua que tuvieron, en ese proyecto ella investigó primero con los abuelitos de cómo es que llegó el agua a la localidad y ya ahora es el cuidado de ella, porque realmente analizó que fue mucho trabajo el que costó para llevar el agua a las localidades, para poder solo abrir la llave y tener ese servicio y ahora es cuidarlo. Cuida, por ejemplo, cuando estoy lavando los trastes, entonces yo siento que sí lo he aprovechado, sí le he ayudado en esa cuestión. Gracias. Bueno, en el caso de mi hijo, el proyecto que nos llamó la atención fue el de hacer una maqueta de su casa. El que trabajaba en equipo con sus compañeros, él decía, mamá, ¿qué le puedo poner más a mi casa? Le digo, imagina tu casa, imagina a ti cómo te gustaría tu casa, cómo quisieras formarla. Entonces, en ese momento se dan cuenta, ah, mira, es que me gustaría que tuviera dos recámaras o tres recámaras y no sé, a lo mejor un jardín. Y le digo, qué bueno, porque así tú te imaginas, tú te das cuenta de cómo tienes el proyecto a lo mejor de tu casa más adelante cuando seas grande. Ok, muy bien, gracias. Entonces, empiezan a visualizar, siento que, con todo eso que estamos trabajando, creo que las mamás, creo que estamos en ese mismo rango, empiezan ellos a visualizar más allá de lo que ellos proyectan. O sea, dentro de los proyectos que todos ellos llevan, no nada más se enfocan, a lo mejor decir, bueno, en el libro dice que hay que poner a lo mejor lo de una maceta. ¿En qué lo puedo poner? Su imaginación vuelve. Entonces, puedes decir, a lo mejor en ese mismo vaso o en ese mismo plástico podemos reciclar, podemos vida, oxígeno. Entonces, ellos empiezan igual a visualizar, abrir mentes para que el día de mañana dicen, a ver, ¿cómo es tanto en lo que dice un solo libro? Si no, abren fronteras, abren, no sé, repito nuevamente, visualiza lo que van a hacer. Ya no están apegados a un libro. Hubo un proyecto bastante interesante que le dejaron a mi hijo, en donde tenía que desarrollar su creatividad para poner un negocio. Lo hizo en equipo con sus compañeros y ellos se encargaron con material reciclable hacer más fritas para plantas. Eso me pareció una excelente idea porque cuidan al planeta, reciclan, cuidan las plantas, aman la naturaleza. Entonces, involucran muchos conocimientos que antes tal vez no estaban tan involucrados. Y me parece maravilloso porque les da un conocimiento más amplio y les da la apertura precisamente de la creatividad. Que creo que en este momento de la secundaria, sobre todo que son adolescentes, es cuando más lo necesitan. Ok. ¿Usted recuerda de qué disciplina fue este proyecto? ¿O fueron varias disciplinas que se juntaron? Fueron varias disciplinas, fue artes, fue geografía y me parece que también estuve involucrada en español. Ok. Entonces, cada disciplina con los conocimientos propios de cada disciplina. Así es. Eso es lo que están haciendo. Interesante. Sí, lo que preguntan. Oigan, ¿en qué consisten los espacios o las ocasiones en los que ustedes tienen la oportunidad de interactuar con personal de la supervisión escolar? ¿Ustedes saben que es una supervisión escolar? Sí. Ok. ¿Ustedes, cuáles son los espacios en los que están interactuando con ellos? ¿Creen que son suficientes o podrían ustedes interactuar con el personal de la supervisión de diferente manera? ¿O así estamos bien? ¿Nos pueden contar? Yo creo que, bueno, yo he tenido algunos contactos con ellos, no los suficientes, porque yo creo que es importante que ellos también tengan un poco de, vean el panorama que existen en las escuelas. Entonces, bueno, yo en mi caso los he llegado a ver en los tres años que mi niña lleva en la secundaria, cinco veces, y no más. Siento que sería apropiado que fueran un poco más para que ellos también tuvieran conocimiento de lo que pasa, las necesidades de nosotros como papás, las necesidades de la escuela y también, ¿por qué no?, de los mismos maestros, ¿no? Eso es mi opinión, referente a eso. Gracias. Sí, es que bueno, mi parte, la única contacto que hemos tenido con personal ya de supervisión ha sido cuando te quedas como comité de APF, y es cuando más contacto tienes con ellos, pero en sí también es muy escaso, no es más un hola y adiós, porque en sí, yo no todavía, de los años que llevo participando en comités de APF, no he encontrado un lugar o un punto al que llevarme con APF, más que nomás vengan a supervisar al maestro, pero en cambio no me, a la escuela ni como edificio, siento yo que no me aporta mucho, que es lo que me importa a mí, la estructura, el edificio puede ser, sí, porque es el que se mantiene, ellos se encargan del área docente. Ok, ¿APF significa? Ah, sí, son padres de familia. Ah, ok, entonces usted dice que la supervisión se encarga de trabajar con docentes. Con docentes, ajá, pero ya... Es importante que trabajemos con papás, o de qué manera podría ser... Es que ese es el problema, yo no he encontrado un punto medio en el cual trabajar con ellos, o sea, sí he tenido dos o tres reuniones con APF, no solo a nivel secundario, sino primaria y kinder, pero yo no he encontrado ese punto medio de trabajar juntos, un bien común. Gracias. Bueno, en nuestro caso, bueno, en mi caso, igual que está en el otro de APF, este, como dice, a lo mejor no hay ese punto, pero bueno, dentro de nuestra zona, la maestra siento que sí a veces se interesa en platicar a veces no nada más con nosotros, porque a lo mejor nuestro rol como asociación de padres de familia es una, o sea, queremos ver nuestra escuela bien, para que nuestros hijos estén bien. Entonces, como subdirección, ¿es subdirección? La de Javier. Es súper, es súper, es súper. Sí se ha acercado, bueno, yo sí he... Es con nosotros. Con nosotros, sí. También ahorita se implementó lo de la escuela A, la escuela es nuestra, y también nosotros como grupo, como comité, sí le hemos hecho partícites de todo lo que nosotros hemos logrado. ¿Por qué? Porque sabemos que también son parte muy fundamental. Sí puede ser a lo mejor que su perdición esté más englobado a los docentes, porque a final de cuentas, pues, ellos dan resultados. Pero igual, a lo mejor, este, podemos aquí como que decir sí, ¿no? Y, pero sí, o sea, involucrarse. Ok. Para que conozcan a lo mejor no nada más los puntos de vista de nosotros, sino a lo mejor de otros papás. Ok. Oigan, ¿y en qué consisten los espacios o las ocasiones en que tienen ustedes interacción ahora con la dirección escolar? En la dirección escolar, ¿ustedes cuándo van, para qué, en qué consisten estas interacciones que tienen? Pues, en mi caso, como representante del asociador de padres de familia, siempre ha sido para algún, si se tiene que pintar la escuela, si hay algún chico que tiene alguna problemática, pues, solucionarlo. Para eso es la cercanía con el directivo. Ok. Gracias. En mi caso, como sociedad de padres de familia también, el trabajo, pues, es un conjunto con la dirección y con la subvención. Y por lo que me he percatado que ellos se enfocan, sobre todo, es muy impediente de los pequeños. Que si hay algún detalle con algún niño en particular, si es como que trato directo con él o en general con el grupo, si se diera el caso. Pero sí, sí los veo, bueno, yo sí he tenido interacción con ellos. Siempre han estado abiertos para cualquier necesidad de, para mí como mamá. Este, y con respecto a mi bequeño. Entendido, gracias. Ok. Yo sí he tenido interacción con, con este, con los directivos. Me enfocó, en mi caso, este, de la asociación de padres de familia, me enfoco en lo de la tesorería. Entonces, este, sí he tenido un poco más de roce yo con, este, en este caso con mi director de la escuela. Para ver, eh, los arreglos que se le tienen que hacer a la escuela, el material que le hace falta a la escuela. Problemáticas que hay en la escuela que se tienen que solucionar. Ok. Sí, eso es lo que se ha visto principalmente. Y, sí ha hecho también el, el juntar padres de familia para que se hagan faenas. Sí. Es para poder ayudar, para que no nada más sea el cargo de la, de la asociación de padres de familia, sino que sea en conjunto con todos los papás. Ok. Que no nada más participen a los, los diez o doce personas que son de la asociación de padres de familia, sino que se ve también para que la comunidad, este, escolar como padres, también se acerquen a la escuela y vean la problemática o vean las mejoras que se le están haciendo a las escuelas. Ok, entonces, ¿podemos decir que los papás de la sociedad de padres de familia y también los que no pertenecen a la, a este grupo, no se le digo de papás? Eh, el acercamiento que tienen con supervisión y con dirección escolar es meramente para los arreglos del edificio. Sí. 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 No, 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 no. Si hay, este, eventos, por ejemplo, para las, este, reflexión de apoyos, ya sea de libros, o chiles, o a veces dan, pero es más, o más, este, más común para algún trabajo en el edificio. Ok, sí hay para apoyos, pero son escasos, ok, de vez en cuando a veces es uno al ciclo escolar o de plano ninguno, ok. En mi caso, sí, a lo mejor a la parte física del edificio, pero también a la parte académica de los alumnosos, no solamente se centra en la infraestructura, sino también en la postulata de, tanto personal como colectiva, o sea, como uno pueda acercarse libremente, como también se puede conozcar a los padres de familia para que ellos conozcan, ahora, sobre todo cuando entró la nueva escuela, mexicana se conozca la nueva forma de trabajo, ok. Incluso los, los mismos niños, bueno, yo en nuestro caso, si hemos, bueno, los niños se han acercado, o sea, a lo mejor las inquietudes y ellos escuchan, y de eso mismo yo supongo que es lo que hacen, es, eh, captan esa información y la hacen saber, o sea, a los, a los distintos ramos. Ok, muy bien. Oigan, y con los docentes, ¿en qué consisten los espacios de interacción que, que tenemos con las y los docentes? Pero, ¿cómo funcionan los errores? ¿Ustedes van a la escuela? ¿Si hablan con los docentes? ¿Cada cuándo? ¿Para qué asuntos? Bueno, en mi caso siempre ha sido para verificar cómo va mi hija. Los profesores nos dicen, nosotros tenemos un horario en que los podemos atender, y en ese horario usted me puede venir a visitar. Nosotros acudimos a ese horario, platicamos con los profesores, ya nos enteramos de la situación de mi hija, y de esa forma es como trabajamos. En mi caso es, profe, ¿qué puedo hacer yo para que mi hija, no sé, vaya mejor en X materia? Ah, pues podemos hacer esto y esto y esto. Es un trabajo en equipo, así yo lo hago y es. La verdad, siempre he tenido la oportunidad de que ellos son accesibles, me reciben, platicamos, y ya se solucionan diferentes aspectos. Ok, muy bien. ¿Podría por favor compartirnos cómo es el apoyo académico que ustedes proporcionan a sus hijos o hijas? Sí, pues, brindándoles el material que solicitan, estando pendiente de sus actividades, preguntando cómo les fue cada día, si tuvieron algún detalle o por lo menos creo que es lo que la mayoría de las mamás preguntamos, ¿no? ¿Cómo te fue, cómo estuvo tu día, qué pidieron algo? Yo creo que lo mejor es proporcionándoles el material para que ellos tengan lo necesario para... Ok. Sí, también revisando, me parece vital revisar todos los apuntes, tareas que hagan, porque yo creo que esta etapa es complicada para algunos niños, hay algunos niños que sí pueden adaptarse, hay otros que no, y definitivamente estar pendiente de ellos, verificar que hagan sus cosas, verificar que están bien, porque muchas veces pueden sufrir de alguna situación que no es agradable y no tienen la apertura para comunicarla con los maestros y los lectivos, pues estamos juntos con papás para resolverlo, entonces me parece vital tanto revisar cuestión académica como cuestión emocional en cuanto regresas de la escuela. Por cuestiones académicas nos referimos a temáticas específicas, no contenidos que van a aprender, que van a aprender los estudiantes, fechas, datos, etc. ¿Cierto? Sí, sí, claro, claro. Entonces, ¿ustedes piensan o qué piensan ustedes sobre...? La pregunta es, ¿cómo nosotros como papás desde casa brindamos apoyo académico a nuestros estudiantes? Entonces, ¿ustedes brindan algún otro tipo de apoyo académico a sus hijos o hijas? ¿O el apoyo académico se brinda en la escuela y nosotros respaldamos, regresamos tareas, comprando materiales? Bueno, por ejemplo, yo, en mi caso, yo platicando con los maestros surgió un pequeño conflictillo ahí con mi hija y me decía, hay que hacer otra cosa. Entonces, yo busqué un lugar donde daban cursos para poder facilitarle a ella el aprendizaje en matemáticas. Busqué X escuela, perfecto, la llevo ahí y a ella se le facilita más. ¿Por qué? Porque los chicos no tienen la misma química, yo con usted, que yo con ella. Hay ocasiones que hay maestros que me respeto, la verdad, para matemáticas fácil. Entonces, en el curso donde yo la llevé, me decía, mamá, es que la maestra, la ingeniera, me explica bien padre las matemáticas. Entonces, de esa forma yo le ayudo a mi hija. Yo tengo herramientas, yo no lo sé, pero te voy a buscar un lugar que tenga el conocimiento que a ti te va a funcionar en la escuela. De esa forma yo la ayudo. Igual, inglés, vamos a buscar una escuela donde igual te puedan facilitar a ti el poder hablar un idioma diferente. Esas creo que son herramientas básicas o muy importantes para ellos. En mi caso, lo que hacemos es un recuento, así como que, a ver, ¿qué aprendiste hoy? Y si hay algo que ella dijo, esto no me queda claro, tiene la apertura de decirnos. Ah, entonces ahí es donde apoyamos. A lo mejor yo tengo un poquito más la ventaja porque yo soy lo santo de matemáticas. Entonces, por ese lado, cuando algo no se entiende, ya tiene la apertura para decírmelo. Pero hay otras situaciones, por ejemplo, como lo comentaba la mamá, en inglés, yo también busco la manera de que ella no solamente se quede con el inglés de la escuela, sino que acuda a otra institución para reforzarlo. O igual, si vemos que en alguna otra asignatura algún conocimiento está débil, pues vemos la manera de que ella pueda reforzarlo. Ya sea con nosotros o buscando ayuda a mi profesor. Gracias. Todos nos englobamos el mismo, no nada más dentro de la institución, sino nosotros como papás tratamos de buscar más apoyos para que ellos reciban sus dudas. Porque igual, como dicen, no somos profesionistas y todo, pero no lo sabemos todo y todo va avanzando, todo va cambiando. Entonces buscamos, y en esa búsqueda también apoyamos al docente. Decimos, bueno, o sea, no se quedan estancados en la información que yo les doy. O sea, porque a lo mejor nos podemos ver que yo sí lo puedo entender y ellos dicen, es que no lo entiendo. Y se ve fácil. Igual yo lo comento porque pues mi hija es así, en física es muy hábil y muy rápido. Y mira, le entiendo, yo lo veo y digo, no le entiendo nada. Pero digo, bueno, y vámonos a los libros, no le entiendo, buscamos. Sí, claro. Oigan. Yo creo que todos como papás siempre buscamos la mejor forma de ayudarlos, no solamente dejándoles todo el trabajo a los docentes. Yo soy mucho de decirle a mi hija, tú pregunta, nunca te quedes con las dudas. Y no te queda claro, vuélvele a preguntar. Bueno, con respeto, yo creo que y de buena forma el maestro tiene de alguna manera la obligación de volverte a lo explicar, ¿no? Este, pero si no te queda claro, pues a ver, vamos a investigar. Ahorita ya incluso, pues comentan libros, pues esto, incluso ya ahorita hasta con la tecnología. Anda, uno a veces se le olvidan los procedimientos, ah, pues bueno, nos lo volvemos a chupar para ver cómo se hace, ¿no? Para acercar. En este caso, pues yo tengo una hija que es buenísima también en varias cuestiones. Entonces, ella es como que su apoyo. Digo, si no, pues ahí están los videos, vamos a investigar, pero el cisto es de no dejar toda la responsabilidad o todo a un docento, ¿no? Porque hay niños, mi hija es muy, ella aprende visual, ella es de ver. Ella si escucha que están hablando, difícilmente como que lo capta. Pero ella es, le muestra ese procedimiento y lo capta a la primera. O sea, hay que verle cómo ayudarlo. Pues así es. Yo creo que es de habilidades también a veces de cada, de cada niño. Así es. De cada niño, cada alumno. Cada alumno tiene sus habilidades y también tiene sus, sus contras. El de que uno es bueno para esto, pero el otro no es bueno. Entonces yo creo que también falta ese conjunto a veces de compañeros. El de poder decir, oye, ¿sabes qué? Si no lo entiendes o que si yo veo que mi compañero, este, ¿sabes qué? No lo entiendo a esto. ¿Me puedes ayudar? Porque si ya lo entendiste, yo creo que a lo mejor esa vez es un punto donde los niños no pueden, este, pues no pueden soltar más bien, no pueden, este, saber cómo hacerlo. A lo mejor no lo exponen con el maestro, el decir, maestro, es que no lo entiendo. Por miedo. Por miedo a veces, a lo mejor de que los compañeros se burlen o, y yo también soy de que decirle a mi hijo, es que pregunta, mi hijo, si no te, si no entiendes, si no sabes, pregunta. Y a veces por el miedo ahorita, por lo que vemos, que el bullying y todo, de que se empiezan a robar de sus compañeros. Y que así sea la pregunta a lo mejor más tonta que tú quieras, que tú quieras ver. O sea, para mí no sería tonta, porque al final de cuentas tú lo que quieres es saber exactamente cómo se hace. O la duda que tú tengas. Yo le hago mucho una frase a mi hija, le digo, es más ignorante el que se queda con la duda que el que pregunta otra vez. Pues sí, no hay preguntas tontas, ¿no? Sí, claro. Oigan, hablaban de que actualmente las maestras y los maestros, de la escuela primera y segunda ahí, estamos trabajando por proyectos. Así lo mencionaban, ¿no? Sí. En estos proyectos se les toman en cuenta a ustedes como papás. Sí. Bueno. Nos ofrecimos un proyecto para hacer, este, hortaliza en la escuela. Creo que también le dieron semillas a los niños para implementarlo en botes, así. ¿Qué es lo que se llama? Hortaliza de patio o algo así. Y, este, este, nosotros fuimos a preparar la tierra a la escuela para que los niños sembrarán la hortaliza. Sí. Y, es lo de, en la casa que hizo, este, hizo mi hijo. Y, aparte, cada vez que venimos a la plaza se compra sus semillas y ahí a la ponen nuestras plantas en la casa. Pero eso es un proyecto que sí le gustó mucho, pero nosotros fuimos parte de ese proyecto. Qué bueno, qué bonito. Debemos ser parte, yo siento que debemos ser parte. Pero no lo somos. Bueno, yo en mi caso, sí, sí, soy muy, hasta luego me dicen, ya mamá, por favor, párale. Hazle pensar que no tengo cosas que hacer en mi casa. No, pero la pregunta es, ¿se les tome en cuenta a ustedes para el diseño de los proyectos, el diseño y la ejecución de los proyectos? Pues en algunas cosas, sí. Yo en mi caso, por ejemplo, en secundario ahorita, pues hay algunos proyectos que sí, sí me han dicho. Y yo, hacia mi hija, sí, luego, por favor, en primaria, sí, pues maestro, sí, secundario. Yo para el diseño me parece que no es como que nos tomen en cuenta. Simplemente, ¿saben qué, chicos? Vamos a hacer este proyecto. Ya mis hijos llegan a la casa, me exponen lo que van a hacer, me piden el apoyo que requieren y yo se los doy. Es el papel que yo juego como mamá, porque así como que vamos a reunirnos y papás, ¿qué opinan de este proyecto? ¿Hacemos esto o esto? ¿Nunca ha sucedido? ¿Eso sería pertinente? Pienso que depende más, ahora sí que considero que los expertos son los profesores. Entonces, en el contexto de lo que en realidad pasa en la comunidad. La cultura. Exactamente. Entonces, yo creo que sí se les debería de considerar para generar ideas. Porque definitivamente, como lo dicen los profesores, pues son los que sabrían cómo vincular el conocimiento con la práctica que los papás tienen, ¿no? Entonces, sí se les debería de considerar para generar las ideas de los proyectos. Que se tengan que desarrollar. Bien, gracias. Sí, porque los niños son los que llegan, los que se acercan hacia nosotros como sus papás para poder platicarnos un proyecto. O sea, los niños son los que llegan con nosotros y ya es donde nosotros entramos con ellos. Al reforzar. Al reforzar. Oigan, esta pregunta está como... parece confusa, pero no está tanto, lo prometo. Hace ratito hablaban de las habilidades con las que sus hijos y sus hijas nacen, ¿no? Que ya una es muy buena para esto, que el otro es muy bueno para esto, ¿no? Entonces, el conocer estos procesos de aprendizaje o estilos de aprendizaje con los que nuestros hijos nacen, en la realidad, es una fortaleza que tenemos los papás y los docentes, o no mucho. ¿Me explico? Sí, porque, por ejemplo, para el maestro, el que pueda saber la habilidad de todos sus alumnos, a él le facilita la forma de poder enseñar o plantear algún problema. A mi mamá me facilita también el yo darle a mi hijo alguna herramienta para que pueda solucionar ese problema. Desde el momento que los maestros empezaron a implementar el poder sacar las habilidades de cada uno de sus alumnos, a mí en lo personal, se me hizo una grandiosa idea. ¿Por qué? Porque lamentablemente no lo conocen, ¿no? Porque mi mamá decía, mi hija es visual, pero hay ocasiones que están diciendo alguna actividad y pues el chico no la capta, no la entiende. Ah, pero ya sé qué hizo, ah, bueno, te lo explico, ¿no? Es de esta forma, ah, ya la capte, a ver, vamos a empezar a elaborar. A mí se me hace que fue algo, y nos facilita mucho a nosotros, ¿no? A mí como mamá. Entonces, usted, señora, ¿está segura que los docentes y las docentes de su hija, verdad? Que su hija conocen sus procesos, conocen lo que, lo que, lo que, lo que, con lo que nació y lo que tiene que desarrollar, ¿está segura? No estoy al 100% segura si lo sepan todos, pero los maestros con los que he estado, yo tengo trabajando, que he estado trabajando, lo saben. Y me dicen a Amaya, así se llama mi niña, este, vamos a hacer de esta forma, porque perenganito, lo puede realizar de esta otra, pero ella no va a entender así. Y a ellos se les facilita más el trabajo. Yo lo que he hecho es, yo sé que los docentes, pues, no solamente tienen a mis hijos como alumnos, tienen muchísimos alumnos en muchísimas escuelas, y lo que yo he hecho es platicar con mis hijos. Hemos hecho exámenes para determinar su canal de aprendizaje, y partiendo de ahí, si hay algún tema que no entienden, si hay algo que no comprenden, ellos ya saben la manera en la que tienen que investigar, la manera en la que tienen que averiguar, o ver videos, o aprender de diferentes medios, exactamente, para llegar al conocimiento. Porque realmente yo sí considero que es súper complicado que los maestros detecten el canal de aprendizaje de todos sus alumnos, sobre todo porque son muchísimos niños, y pues no podemos culpar a los maestros, o sea, realmente es un equipo el que tenemos que hacer. En la casa, en la casa de ustedes, ¿esto es una fortaleza que tenemos, o es una debilidad? Cada quien en su casa, ¿qué opinan? Nosotros conocemos las formas en las que nuestros hijos se están sacando. Sí, 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 yo de mi parte sí aprovecho mucho esta cuestión de que ella es visual, para en algún tema que trae así como reforzar, pero ya sé cómo. Ya sé, sí, yo creo que es con todos los hijos. Y tengo mi otra hija que va en primaria, en sexto, y a ella se le dificultan las matemáticas, y a mi hijo no. A mi hijo es práctico, o sea, tiene una habilidad para las matemáticas. Y mi hija, ¿no? Es así como su martirio, así de, mamá, ¿le puedes decir a Max que es mi ayuda, por favor? Entonces, haz de cuenta que sí es como un complemento ahí. El de, oye, hijo, explícanos, y yo me tengo que poner con ella. O sea, si ella no le entiende, le tengo que entender yo. Sí. Oiga, y que los... perdón, quería hablar. Sí, yo quería decir, comentar que es parte de nuestro programito como papás, conocerlo. Yo tengo entendido que en la secundaria de mi hija sí les hicieron la evaluación para determinar el estilo de aprendizaje. Y tengo entendido que en todas las escuelas lo tienen que hacer, porque precisamente es una herramienta que le ayuda al docente a manejar y a manejar sus actividades, porque los alumnos son como los dedos de las manos, todos son distintos. Entonces, sí es una fortaleza y parte de nuestra responsabilidad como papás es conocerlo, porque es la manera en como podemos apoyarlos para que puedan mejorar y se aprendizan, precisamente. Claro. Sería increíble que el maestro obviamente supiera las áreas de cada uno. Y si pudiera dedicarse a la señora, realmente no es posible porque son muchos niños, ¿no? Sin embargo, el que ellos sepan poder hacer la clase más interactiva, eso es importante para los niños, porque cuando platica uno determinado momento con ellos, algunos dicen, ay no, es que se me hizo bien pesada la clase de matemáticas, porque no le entiendo. No es tanto que no le entiendan, sino a veces es el proceso de cómo se los llevan y a ellos se les hace tediosos. Cuando hay un momento en el que hasta un compañero se lo explica y dice, no es tan difícil, pero es la forma en la que se da. Entonces, claro que sería ideal que los maestros todos implementaran el saber cómo es cada uno. Es imposible, pero sería bueno que buscaran la herramienta, buscaran la forma, no la herramienta, la forma de hacer la clase para ellos más interesante, más atractiva. Yo pienso que en casa sí definitivamente es una fortaleza. En la escuela considero que puede ser una fortaleza para algunos y para otros no tanto, porque hay algunos profesores que hacen sus planeaciones de acuerdo al grueso de la población de sus alumnos. Y los que no están dentro de ese rango, pues quedan rezagados. Entonces, es ahí donde encuentran la necesidad. Claro. Que los estudiantes conozcan sus habilidades con las que nacieron y las necesariamente, las que tienen que desarrollar necesariamente, ¿cómo les beneficiarían en sus vidas, presente y futura? Que las mismas niñas y los niños conozcan lo que traen, ¿sabes? ¿Les beneficiarían? ¿Cómo o no? Yo pienso que les beneficia porque se van haciendo autorodactas. Ellos saben cómo aprenden, cómo adquieren conocimientos. Y ya de ahí, ellos deciden, ya es lo que quieren aprender para su vida. O sea, ellos mismos se van enfocando. Pues yo quiero hacer esto, me gustaría ser profesor y yo aprendo así. A lo mejor, cada día, creo que la pandemia nos dejó una elección impresionante, donde tenemos que ser autorodactas, tenemos que aprender, buscar los medios para obtener conocimientos. No necesariamente con el medio del profesor. Entonces, pienso que esa es una habilidad impresionante, porque eso le permite obtener conocimientos, no solamente en este momento, sino incluso nosotros como adultos, podemos obtener conocimientos sabiendo cómo somos. Bien. Podría ser un alma, bueno, en otros siglos, pero, por ejemplo, en el caso de mi hijo, que desde niño, desde el kinder, desde la primaria, siempre fue fan del arte. Me gustaba la música, los libros, las pinturas, todo eso, y hasta sexto de primaria, siempre estuvo enfocado al arte, a la música. Hoy, ya en secundaria, ya para entrar a la preparatoria, desde hace un par de años me ha visto reparar el carro, entonces ya se interesa por la mecánica, por la ingeniería. Y ya lo que tenía avanzado de arte, como cuando menos yo haber buscado dónde llevarlo a una escuela de artes, pues volvimos a empezar de cero otra vez. Pero al fin y al cabo, bueno, para mí siempre ha sido un complemento que tenga el mundo abierto a sus pies, y la decisión la toma él. Pero le digo, o sea, yo siempre creí que él iba a ir para algo de arte, desde niño, o sea, no había momento que yo no lo tuviera con colores, con pinturas, con música, escribiendo, y ahora alguien dice, no, yo voy a ser ingeniero. Y digo, y entonces ahora todo lo que llevamos, pues no sé, ahorita sí, ahora por ejemplo, y son dos mundos totalmente opuestos. Y yo, o sea, sí, a veces... Pero es igual que puede ser para sus cosas. Sí, es lo que le digo, o sea, tú puedes tener esto como tu joven, como tu relajación, y dedicarte a otro, no nada, está, este, genial. O igual que ya, igual que ya, igual que ya, igual que ya, lo relacionado, que no está peleado. Sí, no está peleado, pero sí, sí me llama muchísimo la atención de que, de lo que era su pasión de niño, ahorita ya lo dejó, este, notado, y está enfocándose en otro proyecto completamente opuesto. Es que sus habilidades, a lo mejor, ahorita estamos, o ellos están descubriendo algo que dicen, quiero ser esto, pero como dice el papá, meses después, no, es que esté enfocado a otra cosa. O sea, todos, todos, yo siento que todos tienen habilidades diferentes, y a lo mejor, como dicen el maestro, sí puede visualizar, pero uno de todos, como es el roso de niños, no conoce lo mejor es de todos, porque hay unos que lo tienen tan reprimido y lo saben hacer, y hasta son mejores. Pero, pues, bueno, en el camino van aprendiendo y van sacando las habilidades, y se puede ser físico, y al último termina siendo geógrafo. Que sigan lo que quieran ser, que sean felices, pero que nosotros estemos sin la clase de ellos. Yo también con mis hijos siempre les he dicho, porque luego les hemos preguntado, y esas a veces hasta de, chicos, es que yo quería ser volver, o es que yo quería ser maestra, o yo quería ser doctora. Y ahorita les digo, estudian algo que les apasione, que les apasione, no nada más por estudiarlo. Algo que de verdad digas, voy a mi trabajo, pero porque me apasiona, porque me gusta. Porque es mi vida y me gusta seguir hasta lo mejor aprendiendo, tomando cursos, maestrías, doctorados, ahorita que hay esas oportunidades. Entonces, sí, algo que después de ellos les he inculcado en el espacio ahorita, lo que a ti te guste, lo que a ti te apasione, que te encante, para que tú lo puedas disfrutar y que no vayas a fuerzas. Ok. Gracias. ¿Ustedes creen que la cultura, la cultura de la ciudad donde vivimos, ya sea la República Mexicana, o el Estado de México, hasta tu único en este caso, el día de hoy, o incluso la Colombia, o tu familia, ¿eso determinó la forma en la que eres como persona en general? Sí. ¿No hay los hombres? El contexto influye definitivamente donde nosotros crezcamos, incluso fuimos influidos por nuestros papás, ya sabes, nuestros papás por sus papás. O sea, es como que una hija de la cultura, las tradiciones, las costumbres, todo lo que nos rodea, sí influye en nuestra forma de. Ajá. Entonces, ¿esta influencia también tiene que ver con los horizontes que tú planteaste en tu vida? O sea, ¿hacia dónde? ¿Tus proyectos? ¿Tus proyectos? Sí. 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 ¿De qué manera determinan de alguna forma los horizontes que tú estás planteando para tus hijos? Bueno, por ejemplo, en mi caso, fueron circunstancias que empezaron a desarrollar mi personalidad, porque yo no soy del Estado de México, yo vengo del norte, la cultura del norte y el Estado de México son muy diferentes, yo vengo de una familia muy machista, aquí no, entonces yo creo que son las circunstancias, yo a mi hija siempre le he dicho que explore, ¿por qué? Porque probablemente se pudiera ir al extranjero, que al ser mil cosas, la cultura de algún lugar aparte de México va a ser diferente, entonces yo creo que son las circunstancias las que van creando a ese adulto. Ok, gracias. Pero sí impulsarlos, o sea, bueno, yo en mi caso pues impulsarlos, a mí yo desde que yo estudiaba, a mí siempre me decían, no te estanques, conoce, busca, viate, sí lo hice a lo mejor, terminé una carrera como tal, pero pues, me quedé por cuidado de mis circunstancias, me dejaron aquí, aunque tuviera una carrera, ahora que yo tengo ahora a mis hijas, yo no ejerzo mi carrera como tal, pero sí les digo, no se estante hijas, busquen, te tienes que ir a conocer, hablando de culturas, vete a conocer, tenemos sobrinos que viajan, y se lo han dicho a mis hijas, yo conozco tal idioma, hablo este idioma, me he ido acá, 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 y les digo, vean, tienen que conocer, no tienen que quedarse en un mismo lugar, hay que seguir, conociendo, las demás culturas, se puede decir así, y que ellos crezcan como personas, ok, yo, sí, entonces, son culturas diferentes, aquí a la localidad, donde yo estoy, y no es que esté mal, pero, yo siento que, aquí, está un, como un poquito más, la tradición, las culturas, la tradición, en las fiestas patronales, están como muy dedicadas, y a veces, es, como que la forma, en la que, me dedico más, en este momento, a la iglesia, yo soy creyente, yo soy católica, y creo en, en todo lo que me ha, ha habido por haber, sin embargo, considero que, a veces, nos enfocamos más, a la, a la cultura, a las funciones de, de la, a la cuestión de las, de la iglesia, en este caso, las fiestas patronales, y descuidamos un poco, lo más importante, en este caso, que son los hijos, eh, aportan, dan sus cooperaciones, y todo eso, y hay niños que, que les está faltando, esa, esa parte, la, la atención, este, y les estamos haciendo creer, que la, eso es como más, importante, que, que en este momento, desde el pequeño, hay niños que, dicen, hay papás que, por cumplir con la, con la iglesia, eh, no compran, no sé, mucho tiempo, y en la fiesta, van a dar de comer pollo, y digo, pues también, es esa parte de, donde, los niños, pues la familia, es más importante, yo creo que, en esa cuestión, yo sí, difiero un poquito, la expresión de, que las mujeres aquí, están, eh, en la localidad, están más, como más reprimidas, más, no son, tan libres, no es que uno sea, pero, las siento más, más reprimidas, a las mujeres, incluso hasta para, expresar sus, necesidades, sus deseos, o sea, hay muchas cuestiones, son, son, yo vengo de cultura, diferente, ¿no? O sea, ok, ¿cómo la escuela, y en la casa, estamos trabajando, en conjunto, para que los niños, y las niñas, alcancen, los soluciones, que, ellos mismos, se podrían plantear, o que nosotros, les ayudamos, a plantearse, ¿no? la escuela, y la casa, estamos trabajando, en conjunto, o entonces, estamos contradiciendo, ¿no? Bueno, por ejemplo, en la escuela, de mi niña, me gustó, una actividad, que realizaron, sobre, encuentro, de un editor, de un escritor, perdón, que fue llevar su libro, a la secundaria, me gustó mucho, porque, les explicaba, todo lo que él conocía, todo lo que, él veía, lo plasmaba, en el libro, entonces, a mi hija, le, le empezó a volar, la imaginación, entonces, ella decía, si yo empiezo, a hacer esto, puede, puede suceder esto, ¿no? Entonces, la escuela, fue la que, le provocó, a mi hija, esas ganas, de aprender, otras cosas, eso me gustó, que hiciera la escuela, ¿no? Que trajera ese tipo, de actividades, porque a los chicos, les va del panorama, entonces, es un conjunto, dices, tú, yo te doy una idea, tú, ya se ve, las semillitas, de niños, y ya ellos, ya empiezan, a pensar, mil cosas, ¿no? Sí, en definitiva, es complemento, recuerdo también, una actividad, hicieron una maqueta, y la maqueta, tenía que comer luz, mi hija, aprendió a soldar, y pudo hacer, que la, su casa, en la casita, tuviera luz, hizo un engrane, el engrane, tuvo una falla, pero ella misma, después de que, superó su, su error, por decirlo así, nosotros le decíamos, es que revísalo, conocía, que te hace falta, su papá le dijo, creo que está mal en el engrane, chécalo, y ella lo solucionó, con un copote, puso un copote, y la luz se generaba, a mí me sorprendió, la madame, como ella, de la nada, dijo, yo voy a, mi casa va a tener luz, ya voy a soldar, aprendió, cojo, lo hizo, logró el objetivo, entonces, ahí es donde se, se empata precisamente, en la escuela, con los papás, porque nosotros tenemos que, dar ese apoyo, también, cuando ellos traen algo, que como lo dijo la mamá, la escuela, le generó algo, entonces, ahí hay que, hay que seguir impulsando, y ya no suspenerá, ahorita, ella quiere ser, este arquitecto, a partir de eso, y está en shock, de eso, yo pienso que, somos equipo, porque, bueno, en mi caso, a mi hija, a mi hija, le encanta el arte, le encanta bailar, le encanta actuar, le encanta cantar, y bueno, realmente sabemos, que en la escuela, le dan un poco más de peso, a otro tipo de materias, sin embargo, en este momento, apenas hubo un proyecto, de, una participación, de la mesa, y, luego, luego, mi hija fue así, yo quiero participar, y hubo esa apertura, porque, saben, las habilidades, que ella tiene, y pues, eso la hizo muy feliz, entonces, el hecho de estar, en un escenario, el hecho de poder, expresarse, por medio del baile, del canto, de la emoción, pues, a ella le hace, sobre lo que, quiere educarse, en la vida, entonces, el hecho, de que en la escuela, hayan reconocido eso, pues, para nosotros, fue maravilloso, sobre todo, para ella, una experiencia, inolvidable, muy bonita, y que la enfoca, en lo que quiere hacer, gracias. Yo, creo que también, es, motivar a los niños, nosotros, como papás, también, hicimos, como la base, de que los niños, aprendan muchas cosas, mi esposo, en su caso, por decir, una vez, llegó mi hija, y le comentó, papá, dice, es que, no sé, tú me enseñarías, a cambiar una llanta, del carro, y dice, sí, claro, y dice, es que, a lo mejor, en ese futuro, yo no compro el carro, y yo sabré, cómo cambiarle la llanta, al carro, sin depender, de a lo mejor, de uno, nos quedamos, así, como que, volteando a mi esposo, y yo, a vernos, y le dije, o sea, qué bueno, que a lo mejor, de ella, nació eso, y es muy bueno, porque a veces, así, como que, nos vamos, como que, es que tú, si nosotros, fuéramos, a lo mejor, de esos papás, cerrados, sería así de, no, es que tú no tendrías, por qué aprender eso, eso es de hombres, y en este caso, nos sorprendimos, porque dijimos, sí, claro, y le dije, es un padre, si quieres, te enseño a usar el taladro, si quieres tener, tú tienes que aprender, a hacer, y más lo hicimos ahorita, precisamente, como de la pandemia, que dijeron, este, yo, te enseñé a mis hijos, a cocinar, porque era lo que a veces, nos ponían, que les enseñamos, y yo, y le dije, ustedes tienen que aprender, lo dije, porque ahorita, ya vieron, cómo está la situación, y en algún día, nosotros podemos faltar, y ustedes no tienen, que depender de nada, ustedes tienen que hacer, las cosas, por ustedes mismos, y yo, si se van a estudiar, otro lado, ustedes ya tienen, las armas, para valorar, y no tienen la necesidad, a lo mejor, de comprar comidas, y los fines, prepararse, y poder hacer, sus cosas, claro, son complementos, son complementos, de todo, fortalezas, para tanto, como papás, ellos, en los entornos, más cercanos, que tienen los estudiantes, y ustedes también, cuáles son las problemáticas, más comunes, que les afectan, a ellos, y a ustedes, en los sistemas, qué problemáticas, tenemos acá, en nuestras colonias, que afectan directamente, a nuestros niños, y a ellos, pues yo creo, la inseguridad, la inseguridad, es lo que ahorita, está afectando, a muchos, a muchas personas, la inseguridad, ¿qué más? Yo pienso, que también, la falta de empatía, muchas veces, nos hace, es necesario, para nosotros, ponernos, en el lugar del otro, antes de reaccionar, ante una situación, que no sabemos, qué fue lo que nos llevó, a eso, de ser más empáticos, ¿qué más cosas faltan? O, ¿qué más, perdón, de problemáticas, tenemos aquí? El de, también ver, como dice, la mami, ser empáticos, precisamente, porque no sabemos, a lo mejor, el otro compañero, qué sucede, o qué pasa, en su casa, el de no saber, cómo lo traten, a lo mejor, nosotros, podemos hablar, de nuestros hijos, este, porque surgió, una situación, con mi hijo, en la escuela, y, este, de que, me lo han estado, lastimando, y todo eso, entonces, hace cuenta, que nosotros, íbamos, y él, el mismo niño, que lo lastimaba, y íbamos, y era otra vez, el mismo niño, que lo lastimaba, entonces, platicábamos, a lo mejor, con su tutora, y le decían, a mí, ¿me dijiste, un hijo más agresivo, un hijo ese? O sea, sí, o sea, nos dábamos cuenta, y el niño, como que reaccionaba, de otra manera, el otro compañero, entonces, si es, a lo mejor, el ser, empáticos, no sabemos, en realidad, qué es lo que sucede, en la casa, del otro niño, o de los otros niños, y a veces, este, pues, quisiéramos, a poder apoyarlos, poder ayudarlas, pero a veces, también ellos mismos, no se prestan, también a veces, los papás, de lo mejor, de los otros niños, no se acercan, no están al pendiente, y a ver, somos papás, que a lo mejor, estamos ahí, de ahí, de ahí, al pendiente, de nuestros hijos, de calificaciones, de su manera de ser, de los trabajos, que tienen que entregar, y a veces, otros papás, este, le dan importancia, más a sus trabajos, o más a sus vidas cotidianas, ok, gracias, yo creo que, también, la desintegración familiar, ha orillado mucho, a que los niños, tengan, en ciertas situaciones, una de ellas, a lo mejor, la agresión, es una forma de manifestarlo, porque, pues, he tenido la experiencia, de que, niños, me cuentan, es que mis papás, están negociando, es que me hacen caso, es que me formen un regalo, como para prevenir la ausencia, entonces, los niños, empiezan a refugiarse, en otras cosas, entonces, creo que una vez fuerte, aquí, es esa parte, de la desintegración familiar, ok, en Toluca, nos falta mucho el agua, aquí, pues, afortunadamente, no, afortunadamente, ahorita no, ah, bueno, pero, si hay mucha basura, hay mucha basura, aquí, el perfil de ingreso, que comentábamos, hace un momento, ¿cuáles serían, cuáles serían los estándares, más significativos, para ustedes, y por qué, de los estándares, ¿cuáles serían, la educación básica, en México, es la novia escuela mexicana, tiene objetivos, para que las niñas, y los niños, alcancen, es, bueno, en el transcurso, del escolar, primaria y secundaria, estamos tratando, estamos, esforzándonos, para que las niñas, y los niños, lleguen a ciertos logros, objetivos, eso, 10, pero, ¿cuáles serían, más importantes, ¿cuáles serían, más importantes, para ti? Para mí, el 10, el de desarrollo, un pensamiento crítico, cuando ellos, tienen un pensamiento crítico, saben actuar, tanto en la escuela, como en la sociedad, y saben aplicar, ese aprendizaje, para los que ellos, lo necesitan, obviamente, en beneficio de, de ellos mismos, y del mundo, del mundo, de la sociedad, gracias, ¿qué más? Pues que tengan, los conocimientos, necesarios, para el número 8, que dice, interactúan en procesos, el diálogo, con respeto, y aprecio, a la diversidad, de capacidades, conclusiones, necesidades, intereses, y visiones, al trabajar, de manera competitiva, yo creo que, el respeto hacia los demás, insisto, la empatía, creo que es, clave, en nuestro mundo, en nuestro entorno, y me parece, que es uno de los puntos, más importantes, gracias, para mí sería, nueve, intercambian ideas, con condiciones, y perspectivas, mediante distintos lenguajes, con el fin, de establecer acuerdos, en los que se respeten, las ideas propias, y las de otras, y otros, dominan a binarias, de comunicación básica, tanto en su lengua, materna, como en otras lenguas, aprovechan los recursos, y medios de cultura digital, de manera ética, y responsable, para comunicarse, así como obtener información, seleccionarla, organizarla, analizarla, llevarlo a una. Uno, gracias, unos serán más importantes, que otros, o todos son de igual, 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 a lo mejor, a algunos de nosotros, nos llama más la atención, porque es un mismo, que es la cultura, no es un mismo, que es un mismo, que es un mismo, por ejemplo, a mí, este 9 me llamó la atención, porque, por ejemplo, yo soy originario de aquí, de la comunidad de San Marco, Arranzado, tengo muchísimas tradiciones, de fiestas patronales, y todo eso, pero por ejemplo, mi esposa, es de la ciudad, del estado de Veracruz, de la sierra, entonces, cuando hemos ido allá, la cultura es totalmente distinta, allá, todavía, hace, 14, hace 15, 16 años, que fue la primera vez, que fui a verlo, eran, del grupo de secundaria, ahorita, como yo los veo, son este, si eran, 15 alumnos, solamente había, dos o tres mujeres, porque las mujeres, casi no, sus papás, ya no les ayudaban, a llegar más allá, o sea, saliendo de la primaria, pues este, busca marido, o lo que tengas, porque este, de todos modos, y de edad, como me dijo mucha gente allá, te van a mantener, entonces, ya no les busques, enfócate a aprenderlo de tu casa, enfócate en aprender, este, hacer de comer, los horarios del trabajo, de los hombres, para que puedas, este, tener una vida, respetable, según, según formas de pensar allá, y otra cosa, por ejemplo, allá, se habla, este, su lengua materna, que es este, prácticamente, mi esposa, y mi puñado, son los que me traducían, como que con gente, no se habla, ahorita ya, pero no se habla español, las, nada, los maestros, que llegan de, este, de otros estados, tienen que aprender, nada, sí o sí, porque si no, no van a rifar, ¿no? Sí, sí, por esa parte, por ejemplo, la forma de pensar, al nivel de, este, de un lado a otro, es muy difícil, o sea, por un lado al maestro, le piden que aprenda su lengua materna, pero no quieren que le meta ideas a una mujer que estudie, entonces, son formas de, de no, no hay cualidad, o por una parte, se les respeta su cultura, pero no quieren que se les abra, que se les diga, preparando a una mujer, hoy en día, ya, ahorita, mi sobrina, que es enfermera, ya, este, ya, ya es enfermera, pero, este, y ella, no, sucesivamente, con esa idea, con su papá, que no quería que estudiara, pero, si no, entonces, le echaba la mano ahí, pero ella es enfermera, gracias a todos los papá, gracias, desde su experiencia, ¿cuáles son algunos aciertos, logros, o aspectos a mejorar, en la educación pública? Incluir el contexto, y el carácter humanista, a los nuevos programas, otro acierto, es reconocer, y valorar, la diversidad étnica, cultural, de nuestro país, bueno, dentro de los logros, este, bueno, dentro de los logros, es alcanzar, pues, primero que nada, todos los objetivos, conocer y buscar, horizontes, donde ellos puedan desempeñar, todas sus habilidades, y encontrar, todas sus capacidades, diferentes, y siempre logrando, ese mismo objetivo, yo aplaudo, la labor que hacen los maestros, por todos los proyectos, que ellos van generando, día a día, y darles a conocer, sus perspectivas, porque dentro de su formación, o sus logros, alcanzados, tienen toda la seguridad, de que, los hacen más fuertes, a los alumnos, yo tengo un pequeño, dicho, y se lo digo a veces también, y siempre lo traigo, mi debilidad, y habilidades, serán su fortaleza, pero la educación, la pueden conocer, y la pueden aprender, pero nunca se ríen, se ríen, porque tienen visiones, gracias, yo considero, que un área de oportunidad, es lo que comentábamos, hace rato, de tomarnos en cuenta, nosotros como papás, al momento de desarrollar, algún proyecto, en la toma de decisiones, y sobre todo, pues para cumplir, lo que comentábamos, el perfil de egreso, de la educación básica, al menos yo no estaba enterada, del perfil, nunca me lo hicieron llegar, y ahorita que lo tengo, pues bueno, enfocarnos en eso, para ser equipo de adulte, y cumplirnos, gracias, otra área de oportunidad, podría ser tomar clases abiertas, para que los padres, puedan tener la perspectiva, de un maestro hacia sus alumnos, y de alumno, hacia el maestro, y buscar el punto, de cómo apoyarnos, pues llevar el mismo enfoque, gracias, bueno, nada más como comentario, es muy importante, que todos los papás, tengamos acceso, al perfil de egreso, de la escuela básica, está muy bien, yo también no tenía contexto, no tenía conocimiento de, sería muy bueno, que todos los papás, nos interesáramos por conocer, gracias, y yo, mi comentario sería, el de que, de verdad, se trabajara en conjunto, tanto maestros, como papás, como alumnos, que sea, un trabajo en equipo, para poder llegar, al punto específico, de la educación, que se quiere lograr, aquí en México, claro, gracias, 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 mamás y papá, ¿qué les preocupa del presente, y del futuro de sus hijas, de hijos? Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, yo, yo creo que ahorita, más que nada, la vida que está, que se está, siempre, en todos los lados, la violencia, inseguridad, discriminación, escasez de recursos, escasez de clima, a la falta de tranquilidad, sí, la falta de tranquilidad, el ponernos a, a este, darse cuenta que nos comenta, por decir, mi suegra, nos comenta, no, ellos ya sabían, cuando llovían, no, es que ya, ahorita ya tiene que llover, y ellos lo ven, o sea que, el cambio climático, ha afectado muchísimo, porque antes ellos ya sabían, cuando llovían, ya sabían, cuando iba a haber calor, este, cualquier situación climática, y ahorita ya es muy difícil, porque dicen que cambiarlo bastante, entonces yo creo que también, es algo que les va a afectar, y si se ponen a pensar, este, yo me pongo, es que mi suegra dice, yo me pongo a pensar en mis nietos, a lo mejor en sus hijos, de mis nietos, no sabemos, que tanto vayan a sufrir, con las escases del agua, el calor ahorita, tan intenso como está, como que dicen, no hay agua, el tema, no hay agua, se van las completas, otra cosa importante, que al menos a mi me preocupa, es, yo doy lo mejor de mi, sin embargo no sé, que tan buen trabajo, que es, y a lo mejor mis hijos, en algún momento, van a requerir, eh, otra habilidad, que yo no pude brindar, que si no sabero, entonces, eso es algo que a mi me preocupa, sí, sí, gracias, y por último, para terminar esta maravillosa entrevista, ¿de qué se sienten orgullosas, y orgullosos, como papás, y mamás, me pude ser orgullosa, como madre, mi hija, conmigo, yo me siento muy orgullosa, de las personas, que se están convirtiendo, son responsables, son empáticos, son inteligentes, tienen habilidades, que tal vez, los pueden hacer, ser bien recibidos, en cualquier lado, pienso que eso es vital, y me siento orgullosísimo, de eso, gracias, también, yo me siento muy orgullosa, yo tengo tres hijas, y de las tres estoy orgullosa, yo no sé si he hecho un buen papel, pero de las personas, en las que veo que se están convirtiendo, son buenas personas, son trabajadoras, son honradas, son empáticas, son solidarias, entonces, eso ver, cómo lo van desarrollando, cada una en sus trabajos, en sus hogares, es la pequeña en la escuela, con sus compañeros, digo, eso es gratificante, para uno como mamá, entonces, yo estoy muy orgullosa, de ellas, de las tres, gracias, yo igual, me siento muy orgullosa, de ser su mamá, y que puedo ser parte, de todo lo que ellas traen, que tengan esa confianza, de decir, mamá, me siento así, me siento triste, me siento feliz, me siento, pero también ser parte, de que sus problemas, a lo mejor, porque pues todos se ven problemas, este, que yo las pueda ayudar, porque igual nosotros venimos de un, nos trajeron, es que tienen que ser así, todo muy recto, todo muy recto, aunque yo dé la educación, afuera, pues todo se tambalea, pero sé, que, como dice usted, se tiene muy orgullosa, de que cuando mis hijas dicen, es que voy a entregar, porque es mi obligación, porque si tú te estás fletando, si tú te estás, este, partiendo, como dice a mí, lo voy a hacer cortito, de eso me siento muy orgullosa, gracias, gracias, yo me siento muy orgullosa, de ver, como que se están convirtiendo, de ver que, de ver su lucha, por ser cada día, un buen personal, yo sé que, hay caídas, pero han aprendido a levantarse, y eso no me desorgullece, porque, veo que, en un futuro, probablemente no me existen de mí, y ellos sepan, actuar por seis horas, gracias, gracias, bueno, yo también me siento muy orgullosa, y no nada más a lo mejor, de mí como papá, de mí como mamá, sino también el apoyo de mi esposo como mamá, yo creo que también es un conjunto ahí, de los dos, el estar siempre los dos juntos, el estar, platicando lo mejor de las situaciones, y los logros, y nos damos cuenta, de las cosas que están entrando ellos, y lo platicamos, y te das cuenta, de lo que hemos logrado, y te das cuenta, de lo que estamos haciendo, y yo creo que, en mí, en mí no nada más sería yo, lo que yo estoy haciendo, también mi esposo, estamos orgullosos de las cosas, gracias, bueno, todos estamos orgullosos, de las personas que tenemos también, a nuestro lado, porque como dice, que no hayistas, es parte de, no estamos solos, yo me siento orgulloso, de mi hijo, ahorita el más grande, el tercero, porque por ejemplo, tuve una situación de salud, en la cual no me permitió trabajar, tres meses, cuatro meses, y él tomó la iniciativa, de buscar un poquito de ingreso, para lo menos, para solventar, la comida de la semana, para sus hermanos, para su mamá, entonces, yo me siento muy, muy orgulloso, porque, él sólido tomó la iniciativa, yo ya puedo trabajar, le dije, ya no es necesario que siga, dice, más que no quiero contar algo, ah, bueno, pues eso, eso ya es tu rollo, le digo, organizate tu tiempo, la escuela, tu tiempo en la casa, tu tiempo en tu trabajo, y así, me da mucho gusto, porque él se ha enfrentado, a una situación, que cualquiera otro, todo lo ha dejado pasar, porque no es su responsabilidad, no es su obligación, pero él sintió la necesidad, como el hermano mayor, de proteger a sus hermanos, gracias, es una buena historia, que tiene su casa, es una buena historia, sí, claro, pues, mamás, y papá, muchísimas gracias, por prestarnos un poquito, de su tiempo, y por compartirnos, sus experiencias, y su sabiduría, y a las personas, que nos están haciendo favor de ver, estamos en, Docentes en Diálogo, muchas gracias, y nos vemos, en el próximo episodio, hasta luego, buen día. Recuerda seguirnos, en nuestras redes sociales, suscríbete a este canal, de YouTube, y conoce el calendario, de opciones de formación continua, que tenemos para ti. Subdirección de formación continua. Subdirección de formación continua.